Yo creo que la sociedad de Castilla-La Mancha se merece otra cosa y se merece tener a partidos políticos que no busquen carroña, que busquen ayudar, que busquen arrimar el hombro en los momentos de gran dificultad. En estos momentos nos definen como sociedad pero sobre todo nos definen como líderes políticos y creo que lo que hemos vivido en el día de hoy le va a marcar a Paco Núñez por mucho tiempo, lamentablemente. Y quiero terminar pidiéndole, como digo, al señor Núñez que acuda mañana con otro tipo de actitud a la reunión que tiene con el presidente de Castilla-La Mancha, que rectifique y que pida perdón.